Es el ambiente vivido la noche del viernes anterior en la hostería El Prado durante la pasarela rosa. Iniciativa de la Reina de Ibarra y la Señorita Simpatía para recolectar fondos y poder ejecutar una campaña de prevención en contra del cáncer de mama. Es para concienciar a la ciudadanía ibarreña, hombres y mujeres acerca del cáncer de mama, que todos tenemos el riesgo de tener esta enfermedad y que mejor estar conscientes de lo que nos puede pasar y saber cuáles son las medidas que debemos tomar para no prevenir, porque no podemos prevenirlo, pero sí para detectarlo a tiempo y poder salvar nuestras vidas. Fernanda Tuapanta, Diana Guerrero y Andrea Bonilla fueron las tres diseñadoras locales encargadas de esta pasarela. Aparte de tener una noche en familia y una noche de diversión sana, aparte de concienciar una enfermedad tan grave como es el cáncer de mama, poder también demostrar el talento ibarreño que tenemos en nuestra ciudad. Janet Soto, representante de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer en Inbabura, felicitó la iniciativa de las soberanas. Además, recomienda estar atentos a esta enfermedad. Lo más certero es una resonancia magnética, pero la mamografía está muy bien, hacerse a tiempo. El cáncer de mama a tiempo es curable, se cura. Cuando ya esté en un estadio avanzado, lamentablemente, lo que podemos es tratar nosotros, darle una buena calidad de vida y que vivan su día a día. El evento fue bien recibido por los ibarreños, quienes colaboraron con esta iniciativa solidaria. No puede ser mucho dinero, pero yo pienso que siempre un aporte y más que todo el sentido de concienciar que puede venir a los ibarreños con esta idea tan bonita de resaltar el mes de octubre que fue el cáncer de mama, yo creo que podría ser un gran aporte a la ciudadanía. La velada cerró con la presentación de reconocidos artistas inbabureños. Desde Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.